Desde su escaño se concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor hasta por cinco minutos. Honorable Asamblea, no podía dejar de felicitar a la senadora Nancy Sánchez, a la senadora Guadalupe Saldaña, a la senadora Gina Cruz y a los legisladores que siendo oriundos de Baja California y de Sonora, nos comparten la extraordinaria belleza, la extraordinaria riqueza del Golfo de California. México y sus mares y océanos, desde el mar azul zafiro, siempre azul zafiro del Golfo de California, hasta el topacio oscuro con el que nos saluda el Golfo de México, hasta la esmeralda infinita del Pacífico, hacia la turquesa ensoñadora del mar Caribe, México es más maroceana que tierra y por eso es trascendental que hoy se tome la definición de que un día los mexicanos reflexionemos en cómo preservar, cuidar y potenciar el Golfo de California. Oportunidad para exigir que haya más recursos para la investigación oceanográfica. Ocasión para subrayar la importancia de las escuelas de oceanografía y del Instituto de Investigaciones de Ensenada, oportunidad para señalar que es indispensable que la política de ciencia y tecnología desarrolle instrumentos marinos que no afecten a las especies y que al mismo tiempo tengamos un diseño de aprovechamiento integral, como ya lo dijo Nancy, de la totoaba y de protección a las especies que están en el Golfo de California. Porque México es desde el mar profundo donde está la isla de los alacranes hasta la zona maravillosa en donde los ceris en sus artesanías reflejan la profundidad del Golfo de California, es por lo que el grupo parlamentario del PRI votará a favor de esta nomenclatura. Arriba, el Golfo de California. Muchas gracias, senadora.